¿Quieres presentar un reclamo ante el defensor del cliente? Realiza los siguientes pasos. 1. Ingresa a www.superbancos.gov.se 2. Ingresa en la opción Usuarios Financieros 3. Ingresa a Defensores del Cliente 4. Clic en Defensores del Cliente Encontrarás los defensores del cliente de cada entidad financiera con los que te puedes contactar. Recuerda, el defensor atiende de manera gratuita las consultas o reclamos que presenten los usuarios financieros.